Siguiente información, un accidente de tránsito con derivación fatal. Esto ocurrió ayer en horas de la tardecita, allí en el barrio Sajonia, y precisamente perdió la vida Rubén Emanuel Villagra Vergara, 36 años de edad. Él estaba en una motocicleta y chocó aparentemente contra esa camioneta que estamos observando, Toyota Terios. Esto se produjo sobre la calle Testanova y Mayor Martínez, en el barrio Sajonia de Asunción. Pero destrozada quedó la moto. Sí, totalmente en una esquina. El impacto fue muy fuerte, aparentemente el choque fue muy violento. La policía incluso nos dijo que iban a buscar imágenes en circuito cerrado en la zona para saber con precisión de cómo se produjo el accidente. Porque muchas veces se tiene la versión, en este caso, del conductor de la camioneta que está detenido, Eusebio Valdés García. Él está detenido en la comisaría segunda de Asunción porque hubo una persona fallecida. Él le asistieron a la víctima fatal, en este caso Rubén Emanuel Villagra Vergara, y le llevaron hasta el hospital de trauma unos 15 minutos de reanimación, pero ya sin éxito. Ahora falleció en el hospital de trauma. Él trabajaba en una empresa que entrega en comienda, el famoso curry, ¿verdad? Era prácticamente su último recorrido, ya regresaba a la empresa y después ya tenía que irse a su casa, pero no llegó a destino en el sentido de no llegar a la empresa. Se produjo este accidente con derivación fatal, estoy hablando en el barrio Sajonia. ¿Y el conductor de la camioneta estaba en buen estado? Sí, por lo menos al coste de negativo, pero estaba, como digo, por orden fiscal estaba detenido. Demorado. Claro, por la derivación fatal del accidente. Por la derivación fatal, que generalmente la mayoría de los fiscales en ese sentido le dan la detención a cuando se produce un accidente con derivación fatal. ¿Y a qué hora más o menos fue esto? Esto fue a las 19 horas aproximadamente, sí. Muy temprano fue. Temprano fue, a plena luz del día todavía, ¿verdad? Sí, era a plena luz del día y el casco llevaba puesto. Él llevaba puesto el casco, según el interviniente llevaba casco. De igual manera, tuvo golpes, por lo visto el choque fue muy violento, tuvo golpes en la cabeza y hasta fractura expuesta. ¿En Sajonia? En Sajonia, en la calle, te repito, Testanova y Mayor Martínez. Sí. Vayamos a escuchar al oficial Rodrigo Recalde, de la Comisaría Segunda de Asunción. Este vehículo iba circulando por la avenida Mayor Martínez. La velocidad era un poquito elevada. Impactó de frente con esta motocicleta. Lastimosamente tenemos una persona fallecida, acción del impacto. La persona quedó, el conductor de la camioneta, quedó en calidad de detenido por disposición fiscal. Ya se encuentra a cargo del Ministerio Público, como así también el vehículo. La persona fallecida, ¿él fue auxiliado? Sí. Primeramente llegaron personales de esta comisaría, se dio aviso a los bomberos voluntarios, quienes vinieron a hacer su trabajo, su trabajo de campo ahí en la avenida. Posterior, ambulancia de la SEME, trasladado hasta el Hospital del Trauma. Posterior a eso, se tuvo una llamada telefónica a la guardia, mencionándonos que se le hizo una reanimación, mejor dicho, de aproximadamente 15 a 20 minutos, el cual posterior se constató su deceso. ¿En dónde tuvo mayor golpe? ¿En la cabeza? Tuvo mayor golpe en la cabeza, tuvo fracturas en la pierna también, fracturas expuestas.